¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Yacub, ¿qué pasó? ¿Por qué estás así? Perdí el juego. Estoy acapado. Karaman volvió a traicionarme. Dice que no me dará la autoridad para firmar. Se siente intimidado. Es por esa razón que quiere tenerme cerca. Quiere que sea su brazo derecho su ayudante. ¿Quién diablo se cree ese idiota que es? Yacub, estoy harta de repetir una y otra vez siempre lo mismo. Pero te lo dije, Yacub. Sabía que iba a terminar así. Es hijo de la señora Kimet. Es igual de maquinador que su madre. Tanto la madre como el hijo se dedican a jugar con nosotros. Ya no soy el mismo, Yacub, de antes. ¿Sabes lo que hice? Hice un trato con Maxut. Desde ahora trabajaré con él. ¿Qué? ¿Estás seguro de eso, Yacub? Piénsalo. Nos conviene. Él tiene más de la mitad de la compañía. Tiene el poder para destruir a Karaman. Y yo lo voy a ayudar. Entonces, mi hermanito, verá qué tan buen ayudante soy. Elif, sé muy bien que me estás mintiendo. No te vayas. Jamás podré vivir sin ti. No puedo hacerlo, Karaman. ¿Me escuchas? Tienes que entenderme, por favor. Déjame en paz. Aló, primo. ¿Estás en la casa? Sí, estoy aquí. ¿Qué pasa, Maxut? Asegúrate de que nadie salga de la casa, ¿entiendes? Cambio de planes. Que nadie sospeche nada. Ay, ya empezaste. ¿Qué pasó ahora? ¿Por qué cambiaste los planes? Elif no cumplió con su palabra, primo. Me traicionó y recibirá su castigo por eso. Ah, sí, está bien. Necesito que me consigas un jet privado. ¿Me oyes? ¿Un jet privado? Dime, ¿de dónde quieres que saque un jet privado? ¿Estás loco? Escucha, idiota. Deja de hacer preguntas. Puedes comprar o alquilar uno. Me da lo mismo. Hazlo rápido. Voy a casa. Espérame. Detente a un lado del camino. ¡Detente a un lado del camino! ¡Detente a un lado! ¡Detente a un lado! ¿Por qué no paraste antes? ¡Llévate a mi camioneta! Mi Elif, ¿cómo estás? Estoy muy bien, pero... ¿por qué le dijiste a Riza que se bajara? Hay algo malo con mi camioneta. Le pedí a Riza que la llevara a un mecánico, Elif. Está bien. ¿Y? ¿De qué se trató tu reunión? Cosas de rutina. De ahora en adelante yo te llevaré al trabajo. Me siento un poco incómodo con esto. Yorukan también trabaja ahí. Si tenemos algunos malentendidos, sería muy lamentable. ¿No crees, Elif? Como tú quieras, no hay problema. Voy a descansar un rato en mi habitación. Claro. Adelante. Descansa. Tengo que ir a ver a Beisel. Beisel, ¿encontraste un jet? Lo conseguí, alquilamos uno. Están obteniendo el permiso para despegar. Elif y yo nos iremos esta noche. Te volviste loco, primo. Reacciona, Maxud. ¿Qué pasará con la entrega? Tú encárgate de eso, hombre. Puedes hacerlo esta noche. Y entregaré las acciones de mi empresa. No quiero tener conexiones acá. ¿Cómo harás eso? Si le pides a Elif que firme ese documento, sabrá que te la llevarás. Idiota, yo tengo su poder. Así fue como hicimos todos esos negocios. No soy tonto. Mira esto. Mira esto. Poder general. Tú preocúpate de la entrega. Yo hablaré con mi abogado al respecto. Bien. Como tú quieras. Elif, por favor, no llores. Ya no puedo soportarlo más. Karaman me miró a los ojos, pero tuve que quedarme callada. Quiero abrazarlo y decirle que lo amo, pero no puedo. Lo siento tanto, mi niña. Elif, amiga, no te pongas triste, ¿quieres? Ya no iré más a la empresa. Karaman no puede volverme a ver. Cuando visite a Toprak, lo haré con Maxut. Haré lo que sea para que esté seguro. Cualquier cosa mientras Karaman esté a salvo. ¿Qué más averiguaste tú? Que solamente me amas a mí y que nunca en tu vida renunciarás a amarme, Elif, ¿no es suficiente? Estaremos juntos otra vez. Le doblaremos la mano al destino en este juego cruel. No pierdas la esperanza, mi amor. Estamos llenos de nostalgia, pero también de amor. Nunca lo olvides. Elif, ¿estás bien? Así es. Bueno, me alegro mucho. Cuando estás triste, yo también lo estoy. Ahora tendré que salir, pero regresaré pronto. No cometas ningún error, Elif. Maxut, me las vas a pagar. Te odio tanto. Gracias.